La Luz de esta fiesta que estamos celebrando La liturgia nos presenta este Evangelio en donde nos recuerda al Señor de que la oración es importante de que la oración para el cristiano es fundamental Un cristiano sin oración es un cristiano sin alma Y fíjense que la oración es eficaz porque nos dirigimos a una persona, a Dios Él que nos creó, Él que nos conoce Él el que nos dio la vida, es nuestro Padre Es decir, nosotros cuando oramos, cuando rezamos cuando nos dirigimos a Él, nos dirigimos a nuestro Padre del Cielo Y aquí en esta parábola que Jesús dice en el Evangelio trata de argumentar de que es Dios Dios nos escucha y como buen Padre nos concederá todo lo que necesitamos Fíjense que le pone como ejemplo un juez injusto Digamos en términos nuestros Un juez sin vergüenza Un juez que no le interesa al bien del otro No le interesa al bien común Sin embargo Por cansancio de esta viuda De esta mujer que todos los días iba Para pedirle que Recurra a Él Pidiéndole que le resuelva su situación Y por cansancio, dice el Evangelio Le concede Le concede lo que está pidiendo Y dice Jesús Y Dios No hará justicia a sus elegidos Que claman a Él día y noche Aunque les haga esperar Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos Le hará justicia Jesús dice esto claramente Afirma esto Dios nos concederá todo lo que le pidamos Siempre y cuando Eso es lo que estamos pidiendo Sea un bien Sea algo bueno para nosotros Si no como buen Padre No nos concederá Ahora bien Hoy Es un día muy especial Le decía al principio la homilía Hoy estamos celebrando El Día de la Madre No podíamos dejar de lado A nuestra Madre Santísima En primer lugar María ¿No? Modelo de oración Una mujer Que desde siempre Toda su vida fue Dirigirse al Padre Una mujer de fe Porque eso es lo que tendríamos que rescatar En primer lugar de María La fe que tuvo Esa fe que confió Plenamente en el plan de Dios Nunca jamás Dudó De que Dios No le conceda algo Esto lo decía el Papa Juan Pablo II En su momento En una carta muy linda Y todo aquel Que recurra A María Tampoco puede decir María no me concedió una gracia ¿Y por qué digo esto? ¿Y cuál fue el primer milagro Que hizo Jesús? ¿Ustedes recuerdan? ¿Eh? El de Caná ¿No es cierto? Las bodas Cuando se terminó El vino ¿Quién fue que se dio cuenta de esto? María ¿No? María Ella Fue capaz de darse cuenta Y pedir a Jesús Decirle Miren Se quedaron Mira Se quedaron sin vino Y Jesús le dice Pero ¿Y qué tenemos que ver nosotros? Todavía no llegó mi hora Pero sin embargo No es que lo rechace Jesús Sino que le trata A saber que no llegó su momento Pero sin embargo María confía Que no le va a negar ¿Y qué hace? Le dice a los sirvientes Hagan todo lo que Él les diga Hagan todo lo que Él les diga Hagan todo lo que Él les diga Y se realiza El primer milagro de Jesús En la tierra El primer milagro de Jesús Se realiza ahí A través de un pedido de una madre De su madre De nuestra madre María Santísima Gracias a nuestra madre Por lo menos A quien les habla Nosotros tenemos El don de la fe Es decir Yo a través de mi madre Pude conocer a Jesús No me acuerdo En aquella época Todavía no es mucho ¿No? Pero recuerdo todavía Muy bien Patente Lo tengo grabado En la mente Y en mi corazón Que cuando Yo tomé las confirmaciones Tomé la confirmación Es decir El sacramento De la confirmación Y me alejé un poquito Como todos los adolescentes De aquella época Y creo que ahora también Pero sin embargo Esta mujer Madre No dejó De rezar Por mí Y no dejó De insistirme Para que pueda Ir a la misa Para que reze Y gracias a ella Y a su picardía Porque era una mujer Muy despierta Armaba la forma Como para que yo Me pueda Encontrar O con un misionero O con alguien Para que Me confiese O para que Cambie de vida Para que me acerque Más a la iglesia Y gracias a ella Pude descubrir Mi vocación sacerdotal Gracias a ella Gracias a ella Yo le concedí la gracia En la primera misa Que presidí A ella Por la fe Que me dio Me ayudó a crecer Fue instrumento De Dios Para que yo pueda Tener fe Según un nombre De fe Y ser sacerdote Y yo creo Creo Que todas las madres En el fondo Buscan Que su familia Estén cerca de Dios ¿No es así? Yo estoy convencido De eso Y creo que por eso Que cada vez Que ustedes Llevan adelante Su misión Que Dios Le encomendó Se parecen a María Están imitando a María A la Virgen Porque ella Nunca dudó De acercar A sus hijos Al Señor Por eso Recurran a ella A María Santísima Porque ella Es un modelo De mujer Modelo de cristiano Para todos Pero sobre todo Para ustedes Entonces Pidan siempre A ella Que les ayude En los momentos Difíciles En los momentos De oscuridad En los momentos De cruz En los momentos De duda Pídanle a ella Ella le va a ayudar Va a interceder Ante Jesús Por ustedes